Cualquier cosita que necesiten, ya saben dónde estoy. Sí, quédate tranquila, Olga. Podemos sobrevivir una noche sin vos, pero no más. Bueno, perdonen, me vuelvo a acostar. A que descanses. Vamos a la mesa. Martina. Martina, no te pongas en contra mío. Yo lo de Lautaro lo entiendo y es comprensible, pero vos no me dejes solo. Esto no es con vos, Lorenzo. A mí me parece perfecto que vos sigas adelante. Hay algo, hay algo que tiene esa chica que a mí no me cierra. Bueno, no la juzgues todavía, es muy pronto. Ella está tratando de buscar su lugar. Me parece que ya lo encontró. ¿Vos te crees que ya no sufre? Que es fácil. Dale, por favor, Martina. Por favor, no me dejes solo. Vos y Lautaro son mi familia. Bueno, Martina fue a buscar un poco más de vino. Terminamos la cena en paz, ¿sí? Sí, claro, terminamos la cena en paz. A mí me gusta esto. Cuatro, cinco... ¿Sabés qué pasa? Voy a ser como muy sincero. Vamos a renunciar a nuestra casa de los sueños por apuro. Vamos a terminar en cualquier lado. Va, está bien, está bien. Esa cara que me ponés de impaciencia, ya me... Está bien, está bien. Está bien, ganaste. Va, ¿ves? Nos olvidamos del departamento. Nos olvidamos del emprendimiento rosano. Y no vamos a conseguir ninguna otra cosa que nos quede una hermosa casa con jardín y dos perros. Y dos perros, perfecto. Y zona norte, porque zona norte es lo mejor, lejos. Y el perro se va a llamar Usqui. ¿Ves zona norte? ¿Ves el verde que tiene? ¿Qué es esto? Lo repartieron en todos los escritorios. Nada, es una boludez. ¿No me lo pensabas decir? No te iba a preocupar con una boludez, mi amor. No, claro, mientras tanto toda la oficina piensa que soy una imbécil. Nadie piensa que sos una imbécil. Por favor, ¿alguien cree que soy una cornuda o no? No, alguien, alguien tiene mala leche. Los dos sabemos que algo de lo que dice acá es verdad. Martina, Martina, para, 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 para un poco, para, para. No te vayas, para, para. La única verdad, ¿sabés cuál es? Es que... ¿Me escuchás? Sí. La única verdad es que quiero que estemos juntos y que nos vayamos a vivir a nuestra casa y que compremos los dos perros. Esa es la única verdad. Nada más. ¿Qué querés que haga? Que confíes en mí y que pasemos esto por alto porque es una boludez. Por favor, yo te necesito al lado mío. Deja de abrocharte esto. ¿Eh? No estoy... No... No. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Es una boludez.